ay que genial chinchos como están espero que estén muy bien el día de hoy es un vídeo de reflexión hoy es un vídeo en el cual le vamos a contar lo que a mí me sucedió durante finales de mayo así que si quieren saber un poquito más les invito a que se suscriban darle like comenten y compartan este vídeo así que acompáñenme porque nos vamos a ver cómo conté mi anécdota cómo hice este cuento cómo lo arreglé así que acompáñenme y bueno para empezar con esta historia tan anécdota tan reflexional vamos a ver que somos esas personas que cambiamos de número somos esas personas que cada recito cambiamos de número telefónico o teléfono celular que dijimos vamos a la tienda y compramos otro teléfono y que puedes poner tu whatsapp en otra situación o puedes poner otra aplicación para contactar tus contactos y sin perder tus contactos numéricos y todas las cosas con tus contactos bueno el problema de eso a mí me sucedió una reflexión es contar una anécdota reflexión sobre lo que me sucedió a mí pidiendo diciendo que hubo un chico en mi contacto de aplicación de whatsapp hay una aplicación de whatsapp donde si ustedes no son de méxico no son de bueno a lo mejor toda la región a lo mejor no son de algunos países pero conocernos todos whatsapp que conectamos sus contactos a número telefónico a los agregamos y les mandamos mandar mensaje por medio de wifi o por medio de nuestro saldo del número celular bueno el problema de eso que hubo un chico que quise guardar este todos los mensajes de una conversación y este y accidentalmente yo eliminé todos los mensajes de ese chico ese contacto era de un trabajo casi de youtube y un trabajo ya de este poder casi de la escuela no supongamos y hubo un momento compas que accidentalmente eliminé esos imágenes y mensajes entonces dije ok vi ese momento al otro día o al otro mes cheque quise revisar algunos mensajes que necesitábamos para registrar una cosa llegó un momento en que ya no tenía esos mensajes dije chin ya no tengo esos mensajes ya no lo tengo dije a la verga ya no tengo nada bueno el punto es es que este pues ya no tuve chequeé tutoriales de youtube supuestamente si sirven que si no que si si pero a mí me vale chorizo pero bueno chequeé los tutoriales como este restablecer mis mensajes como volver a meter esos mensajes sin eliminarlos entonces me metí en eso en youtube como buscarlo y este ya lo puse llegó un momento que dije ok elimina whatsapp y lo vuelvo a eliminar oh no fue mi gran pesadilla en ese mismo momento hombre creo que creo que estoy tanto pendejo en serio pero en serio la verdad es que eliminé el whatsapp yo supuestamente pensando yo que si iban a volver a registrar los mensajes que si iban a volver a poner colocar a sus mensajes y a la vez no entonces este llegó un momento que ya lo eliminé todo no y este entonces pues volví a instalar whatsapp en mi número celular entonces llegó un momento que dije vamos a ponerle le puse el número telefónico para verificar mi número y cuál fue mi sorpresa compas que decía tu número telefónico no es válido dije what que pasó ahí compas mi número telefónico ya no era válido bueno desde antes creo que no era válido pero volví a registrar en una otra aplicación y me decía que si era válido en todas mis cuentas en mis redes sociales pongo mi número telefónico entonces este dije no es válido ok entonces dije que vergas hago o sea que voy a hacer con estos contactos dije perdí ya mi whatsapp dije perdí mi whatsapp perdí o sea el punto es que me deciré pues no hay problema pierdo mi whatsapp pero compro teléfono otro chip y puedo contactar con mis nuevos usuarios digo no pero aquí el problema es mis mensajes comprobar todos mis contactos fue una pesadilla normal o sea terrible pasé ya casi una semana sin whatsapp y estar conectados a lo mejor puede ser mi familia que a lo mejor puede ser ahí no hay problema ahora les los vuelvo a agregar pero mis contactos tan importantes y que perdí algunos sus números telefónicos de prueba era eso volver a agregarlos entonces este dije que vergas hago y en un momento que dije ok busco tutorial como poner mi número telefónico sin verificar mi cuenta y sin hacer esas verificaciones que sus dígitos y toda la cosa bueno el punto es que chequeé esa aplicación que dice talking 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 stone o talking que hay otra aplicación donde vuelves tu número telefónico tu correo electrónico pero supuestamente en una aplicación en una cuenta de youtube que publicó un usuario que tienes que poner tu correo electrónico y tus cuentas de google y ya quedaría tu whatsapp cual fue mi sorpresa que instalé ese whatsapp en esa aplicación y cual fue mi sorpresa que tengo que escribir casi tres aplicaciones el de rom con que es talking rom el de youwax y ese talking con que eran tres tres aplicaciones y dije no puede ser o sea no que fue en verdadero y cual fue mi sorpresa que en la otra aplicación yo tenía que rotear mi celular tenía que volver a instalar algunas aplicaciones y hacer unas cosas mi teléfono casi no estaba para apto entonces o fue un regadero que entonces este dije ok que hago entonces en esta situación entonces este pues ya hice todo ese relajo y volví a ponerme en cuenta de youtube de otro usuario como rotear mi teléfono y miren de otro enredadero descargar casi pues tres programas tres programas más y ya casi no tenía espacio todo y dije bueno a ver qué puedo hacer puedo ese restablecer mi dispositivo o sea que restablecer mi dispositivo que si no puedo eliminar ya todo como si fuera un teléfono nuevo pero ya quedó no ya lo establece y todas las cosas debieron ser mis datos telefónicos y toda la cosa y este y pues ya no quedó un teléfono y ya decía el signo de mi cuenta mi señal de de crédito ya que supuestamente tenía saldo y dije bueno el punto era que metí en mi número telefónico y me van a y podía yo mandar a hacer una llamada para verificar mi número o mandar un cms y es que yo tenía saldo bueno en ese momento fui a descargar en el oxxo fui a descargar como unos 30 pesos órdenes cuál fue mi sorpresa que tampoco no era vale y dije ay que no 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 se lo pesaría igual y entonces perdí 30 pesos sin pues sin descargar saldo o sea no tenía yo nada de número y nada este y decía que telcel no pues no me conectó con el chip o sea no no lo contactó y entonces este pues fue un gran relajo en las aplicaciones y toda la cosa que meterle mételo para acá aplicate para acá o descartar esa aplicación el punto es que sube una semana así hasta el 30 de mayo o no fue porque fue 31 de mayo que dije ok voy a mandar a ver un amigo que me pueda echar la mano o qué pasó porque en serio tengo unos contactos importantísimos entonces este pues ya que fui no no me conecté con ese amigo se compilla baby me conecté con ese pero me dijo no pues es que está más tienes que hacer verificar tu número y esas cosas me dijo exactamente casi lo mismo que yo estaba haciendo entonces yo dije creo que no sabes se compilla y bueno entonces pues ya este llegó un momento en que este pues ya le dije yo a mi hermano le dije yo a mi hermano le dije oye amigo es que fíjate que ya falla mi whatsapp y dice como que te falla y le dije no pues que también lo tenemos que actualizar ay fíjense o sea después lo tenía que yo actualizar el whatsapp nos tenía la aplicación actualizada yo whatsapp también que se tenía que actualizar o sea fíjense todo este enredadero que tenemos que actualizar todo eso y pues bueno llegó un momento en que este le dije a esa brother mi brother le dije que pues no sirve no o sea ya no sirve el whatsapp me dijamos a ver tráemelo o no como voy a compilla no tráemelo órales lo traje y después me dice ok tengo otro chip tengo otro chip que creo que si es válido es tu mismo número y pues bueno pasaron horas este para que se enviara ese sms inserté el chip de mi número telefónico a mi celular y este pues ya pasó unas horas y dije no decía 13 horas para enviar un sms y 15 horas en mandar una llamada y pues bueno eran ya como las 10 y media de la noche y este pues bueno dije me dormí desperté ya a las 6 y media de la mañana cuando me levanto a high school high school o escuela no se vayan a creer que era el high school de la prepa de estados unidos la verdad no estoy en la ciudad de méxico o sea en el país de méxico pero la ciudad de tlaxcala ok pero bueno el punto es es que pues ya no me metieron en el chip me metieron casi ya todo cual fue mi sorpresa me levanté a las 6 y media de la mañana y empezaron a sonar hartos mensajes hartos hartos mensajes sonaron todo sonó dije wow que sorry my friends baby bueno cual fue mi sorpresa sonó el sonido de notificación de todos los whatsapp y mensajes que tenía y entonces llegaron todos los mensajes que tenía a los contactos importantes y personales entonces este dije wow ya está mi whatsapp dije oh gracias a dios tengo whatsapp pero cual fue mi sorpresa que no recuperé los mensajes de ese compilla el punto era es que tenía que yo volver a recuperar esos mensajes de ese compilla y pues jamás nunca regresaron y ese compilla ya no tiene whatsapp entonces este pues no valió la pena el esfuerzo y pues bueno chicos y chicas pues me valió madres o sea no sirvió para nada mi esfuerzo pero por al menos un poquito si porque pues ya tengo whatsapp ya puedo conectarme y whatsapp puede ser de personal no casi no es público es cuando tú quieres agregar o como tú quieres hacer tus cosas o ellos te agregan si tú le das el número telefónico bueno más o menos bueno chicos y chicas este es un vídeo más de reflexión es verdad que les haya gustado estos vídeos de reflexión bueno de reflexión no quien sabe pero bueno espero que les haya gustado estos vídeos que les dan la like suscríbanse pican la manita arriba este promocionan me comporta este no compartan este vídeo y para que también con lo compartan realmente y digan que pues a veces no sirven los tutoriales que no se dejen de engañar que se los pues los mensajes que toda la cosa a lo mejor en esa en esa situación este pues quién sabe no es una reflexión que no se dejen engañar con los tutoriales que chequen bien que tiene su celular y pues ya vayan viendo poco a poco a paso o que les ayude otras personas que saben más de esas cosas que los tutoriales no digo que los tutoriales son buenos son buenos pero a la vez no tan buenos pero bueno muchísimos que no se dejen engañar con los tutoriales de youtube una gran reflexión y bueno nos vemos en la próximo vídeo más de chincho.com y por cierto creo que habré que o creo abriendo otro canal quiero ver otro canal de chincho.express vamos a ver subiendo este anécdotas y toda la cosa y por cierto aparte ya también mi nueva playera para ser otra mi playera al otro lugar extremo y ahora atrás de mí está el póster de la película más grandiosa diciembre de 2017 por cierto voy a platicar sobre esa película en el próximo vídeo creo que en la campaña matrimonio 2018 o sea quizá el póster de guerra de papás ahí está y me dice el póster ahí quedó otra vez el libro me lo regalaron me dicen ahí pues trajo un póster y pensé que era chiquito o sea era chiquito no pensé que era chiquito pero la realidad está gigante está gigante está como unos no sé unos tres metros unos siete metros ocho metros por al menos de ancho lo calculamos como unos diez centímetros de largo de ancho más bien bueno de cuentas es eso no que me olvidaron y pues bueno estaré explicando sobre esa película y también me estaban preguntando mandar saludos bueno mandar saludos a ricardo aguilar ya está tu saludo ricardo aguilar quería que lo saludara un gran saludo cumplía y por cierto nada más creo que es el único que me pidió saludos y bueno nos vemos ahora sí en otros momentos más de reflexión y otras cositas más baby pero no así que acompáñenme porque vemos en unos momentos más que están nublado y bueno hablas